Con amor para mi país ¡Osorno! Chile despertó, no más corrupción Chile se cansó de esta situación Queremos respuestas, no se hagan los giles Queremos respuestas, que ya somos miles Yo quiero tener una pensión para poder vivir tranquilo Y que me alcance para comer Yo quiero tener una salud que a mí me brinde un bienestar Y no morirme esperando en un hospital Yo quiero tener educación de calidad para mis hijos Y nadie más se tenga que endeudar Por un derecho de ser chileno con dignidad ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Sorno! Con amor Chile despertó, no más corrupción Chile se cansó de esta situación Queremos respuestas, no se hagan los giles Queremos respuestas, que ya somos miles Yo quiero tener una pensión para poder vivir tranquilo Y que me alcance para comer Yo quiero tener una salud que a mí me brinde un bienestar Y no morirme esperando en un bienestar Y no morirme esperando en un hospital Yo quiero tener educación de calidad para mis hijos Y nadie más se tenga que endeudar Por un derecho de ser chileno con dignidad ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Sorno! Con amor Chovina, papá ¡Sorno!